¿Qué es el curso de Social Media Marketing enfocado en la planificación de estrategias interactivas y los ecosistemas digitales? ¿Qué es el curso de Social Media Marketing enfocado en la planificación de estrategias interactivas? En el curso de Social Media Marketing te invito personalmente a que vengas a partir del 19 de enero a los cursos de especialización de marketing digital de ISIL Educación Ejecutiva. Nos vemos ahí.